Que hijo de la gran puta Que hijo de la gran... Putisima baja Dime que lo he guardado en el video, por favor ¿Eh? Muchas gracias Me acaban de salvar de un escudo Cargando Estoy contigo El liderazgo es nuestro Eh, si Vale, no Dije yo... Este es el Warzone 1, por la pinta Dije yo, vaya mierda, ¿no? Se no está aquí metido Dije yo, ahí se puede ir uno Si 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 Un corte el mango No Luego podías volar con... Nosotros teníamos un gesto que nos dieron de un superhéroe O sea, tipo, un personaje Volaba como con un muñequito de fibra... Ataque de mortero esperando Va... Cuidado, a ver... No disparo... No disparo... No disparo... No disparo... Si te digo que acabo de matar al que venía a matarme... No disparo... No, paro... No disparo... No disparo... No disparo... No disparo, no αναunen ¡Bien?! No es esta donde se es malivinol No sé que un virote de termite en la cabeza. Dime que esa fue la última baja, por favor. Así, mejor aún. Coucou.